... Ahora tenemos que bajar abajo ¿Para qué? A la peluquería Ah, es verdad Vale Cuando desayunas y te vistas Ah, es verdad 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 No, a ti no No te ha desayuno, hombre Que ya es hora Tienes el desayuno puesto, anda Ah, es verdad 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 Gracias. 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 Un descansito, hace mucho calor, para las horas que son, hace por lo menos ya 30 grados. La cerveza es lo peor, el vicio. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que el calor, la Virgen! Bueno, mañana grabo otro poquito, eh, que tengo que ir a hacer unas cosas, a ver cuántos hay, ya, para los próximos chicos.